Hola chicos y chicas de segundo, mirad, vamos a repasar un poquito el tema 8 que ya hemos terminado de matemáticas para así que nos ayude a recordar lo que hemos trabajado en esta unidad. Vamos a empezar numerando las cosas que hemos trabajado, los contenidos más importantes del CIMA. Hemos trabajado el número 700 hasta el 799, hemos estudiado también los litros, el perímetro y el círculo y la circunferencia. Vamos a comenzar por el número 700. Mirad, lo que quiero que os quede muy claro es que en el número 700 ¿cuántas centenas habría? 7 centenas, ¿verdad? 0 decenas y 0 unidades. Por ejemplo, si trabajamos con el número 723, tenemos que tener claro que el 7 serían las centenas, el 2 las decenas y el 3 las unidades, lo forman, forman el número 723. También tenemos que saber cómo se escribe, que todos lo hacéis ya súper bien. Vamos a pasar a los litros. En un recipiente hemos trabajado, por ejemplo, mirad esta jarra, el líquido que yo metería en esta jarra lo medimos en litros. Y recordad que la abreviatura de litros sería L. Hemos visto diferentes recipientes, por ejemplo, esta jarra, que en esta jarra pues más o menos tendría una capacidad de un litro de agua. ¿En este vasito? Pues en este vasito sé que entra menos cantidad que en esta jarra. Son diferentes recipientes y el contenido, el líquido que entra dentro lo mediríamos en litros. O, por ejemplo, si cojo esta botella, ¿vale? En esta botella entra menos que en esta jarra, menos capacidad tiene. También tenemos que saber lo que era el perímetro. Vamos a recordarlo. Para hallar el perímetro de una figura, por ejemplo, de este rectángulo, vamos a sumar lo que miden sus lados. Y la suma total de todos sus lados, ese será su perímetro. Por ejemplo, si yo te digo que este lado mide 4 centímetros, el de abajo también medirá lo mismo porque miden lo mismo, 4 y 4, y estos de aquí son más cortitos, miden 2 centímetros. ¿Cuál será su perímetro? La suma de todos sus lados. 4 más 4, 8, 8 más 2, 10, y más 2, 12. 12 centímetros será el perímetro total. Ya sabéis que para aprendernos las cosas muchas veces utilizamos la música y así nos resulta más sencillo aprendérnoslo. Así que me he inventado una canción para aprendernos lo que es un perímetro. ¿Me ayudas? Mirad, vamos a hacer este ritmo. Vamos, conmigo. Para hallar el perímetro es fácil y sencillo. Mide la suma de todos sus lados y así lo has averiguado. Vamos a hacerlo otra vez. Venga. Para hallar el perímetro es fácil y sencillo. Suma lo que miden sus lados y así lo has averiguado. Para hallar el perímetro es fácil y sencillo. Suma lo que miden todos sus lados y así lo has averiguado. ¿Os ha gustado? Espero que sí. Y por último vamos a ver la diferencia que hay entre círculo y circunferencia. Mirad, os he traído esto para que os resulte más fácil entenderlo. El círculo lo forman la circunferencia y su interior. ¿Vale? Lo repetimos. El círculo está formado por su circunferencia y su interior. También en este tema hemos trabajado los elementos. ¿Vale? Tanto del círculo como de su... del círculo como de su circunferencia. ¿Qué elementos eran? Vamos a recordar sus nombres. El centro. Pues justo sería el punto que queda justo en el centro del círculo. Bueno, también hemos estudiado el diámetro, que sería lo que mide de este lado hasta el otro extremo. O de este lado hasta este extremo. O de este lado hasta el otro extremo. O sea, sería el diámetro. Y por último, el radio sería desde el centro hasta un ladito. Desde el centro hasta un ladito. Esos son los radios. ¿Vale? Bueno, espero que con esta explicación os haya quedado más claro todo lo importante de este tema. Y nos vemos pronto. Un besito muy fuerte. Adiós.